de la salud, a los trabajadores municipales, a los empleados del país, aún nos tiene impagos. Por esas razones, ayer estuvimos en las calles, y nuestro afán no era de hacer un plantón en la gobernación, era de que el señor gobernador interpelliera ante el señor presidente y le quisiese llegar a esta carta. Más sin embargo, no tuvimos respuesta del señor gobernador. Estando en sus oficinas, él y el jefe político no nos atendieron a los trabajadores. Todos los trabajadores, los tres sindicatos, SUGME, ASME, CINGASME y el Comité Central de Trabajadores al cual pertenezco, nos hemos puesto de acuerdo y hemos llegado al consenso de que nuestros derechos tienen que ser cumplidos, ya que nosotros también estamos en primera línea enfrentando esta pandemia. Los trabajadores municipales somos, o podemos ser uno de los más contagiados, ya que nosotros recogemos los desechos sólidos, comunes, y también los desechos peligrosos de los hospitales y clínicas. Y sin embargo, tenemos ya, Fabricio, y Colectividad Emeraldeña, dos meses, y vamos para el tercer mes, que no nos pagan nuestros haberes, siendo que es la única fuente de ingreso para poder llevar el sustento a cada uno de nuestros hogares. ¿Ese tipo de acciones van a continuar? Efectivamente, Fabricio, el día de hoy estamos haciendo un recorrido en los medios de comunicación, no solamente quienes estamos aquí, sino los compañeros dirigentes de otros sectores, también de otros sindicatos, y en la tarde nos vamos a concentrar para evaluar y ver si es que el señor gobernador tiene una respuesta favorable. Caso contrario, el día lunes estaremos nuevamente en las calles, y si de ser necesario, llegaremos, tocaremos puertas, asambleístas, y estaremos en la Asamblea Nacional y en el Ministerio de Economía para conocer cuál es la razón por la cual no se le asignan o no se le pagan los recursos al municipio de Esmeralda para que ellos puedan pagar nuestros haberes, señor presidente. Otro de los trabajadores también, ¿su nombre? Mi nombre es Enrique Maceira. Buenos días, señor periodista. Buenos días, ciudadanía de Esmeralda. Nosotros los trabajadores del municipio de Esmeralda estamos en desacuerdo con este gobierno que, indolente, que no está preocupado por la salud del pueblo ecuatoriano y de la provincia de Esmeralda. No lo ve a Esmeralda como una preferencia, sino como lo último que puede existir en el país. Y en esa situación los trabajadores estamos mostrando nuestra voz de protesta por ser un gobierno indolente ante las necesidades que tenemos los trabajadores del municipio de Esmeralda. Ya vamos aproximadamente tres meses en pago. Y los trabajadores seguimos trabajando. No tenemos en nuestros hogares los servicios básicos porque igual desde arriba un viscerazo nos cortan la luz, el agua, el teléfono y no tenemos ninguno de los servicios básicos. Por eso nos vemos en la necesidad de salir a las calles, no de rodillas a pedirle que nos regale una caridad, sino que nos pague lo que ya trabajamos, que provea al municipio de Esmeralda con las alícotas para que el municipio de Esmeralda nos pueda cumplir a cada uno de los trabajadores para poder llevar con dignidad el pan que nos merecemos en nuestros hogares. Don Hugo, la situación es tan complicada porque hablamos de dos meses ya para los tres meses y en la tienda ya no le fijan, ya prácticamente no hay cómo llevar la alimentación a la casa. Usted lo ha dicho Fabricio y la ciudadanía esmeraldeña conoce que cuando uno se atrasa un mes, efectivamente el tiendero, que también son tiendas pequeñas, ya no tiene abastecimiento para seguirnos dando. Y más aún, Fabricio, no es el hecho de que solamente nosotros venimos a pedir por nuestros haberes. Si el municipio de Esmeralda no tiene recursos, no tiene cómo darle un buen servicio a la colectividad. A veces la basura se queda, pero no es por falta de que el trabajador quiere dejarla, sino que a veces es porque no hay ni siquiera para el diésel de los carros. No hay para comprar materiales de aseo, de limpieza. Nosotros mismos estamos ahora haciendo un sacrificio porque venimos trabajando sin los implementos necesarios. Hemos discutido, hemos conversado con la señora alcaldesa, con el señor vicealcalde, que tenemos diálogos permanentes, sin embargo, ellos no han explicado cuál es la cruda realidad. Creemos que algunos departamentos hacen esfuerzos sobre humanos, como el de higiene, el director de higiene, pero sin embargo no nos alcanza, porque los recursos no llegan para poder subsistir como municipio de Esmeralda. Nosotros ya estamos...